Fuentes de Amor llegó a Cuba una vez más. La organización Procastrista, liderada por el profesor Carlos Lazo, desembarcó fácilmente su carga de donativos valorada en unos 70 mil dólares. Leche, medicamentos, que supuestamente deberán ser entregados a los damnificados del huracán Ian. Fuentes de Amor aboga por un cese del embargo de Estados Unidos a Cuba. Unas medidas económicas con historia. A ese asunto de las propiedades confiscadas, robadas por el régimen comunista y nunca devueltas a sus verdaderos propietarios. Y ahí sí que hay mucho que hablar. Hay que hablar mucho también de la libertad de presos políticos. Hay que hablar del respeto a los derechos humanos. Según un informe reciente, Estados Unidos exportó a la isla 235 millones 204 mil 923 dólares entre los meses de enero y septiembre de 2022. De esta forma, Cuba se sitúa en el sitio número 55 de exportaciones de productos agrícolas y alimentos desde los Estados Unidos. Es costumbre que La Habana le compre a Estados Unidos productos de higiene personal, cárnicos congelados, y en septiembre agregó café, calcio y cacao a granel, frituras de maíz, jugos de vegetales, cerveza y bebidas no alcohólicas. El gobierno de La Habana continúa beneficiándose no solo de las donaciones de puentes de amor. Según reportes recientes, Cuba ha recibido 16 millones 619 mil 425 dólares en concepto de donaciones. Y aunque se victimiza del mundo como un país bloqueado por Estados Unidos, la realidad habla de algo muy diferente. Hay contactos, hay conversaciones con Estados Unidos con el objeto de poner fin o laminar al bloqueo, al llamado bloqueo. Esto es recurrente, ¿verdad? Primero porque hay que partir de una idea, que es que no hay bloqueo, que no hay embargo. Es decir, esto ya es repetitivo, ¿no? Este es un argumento del régimen comunista cubano para tener un protagonismo internacional, pero que no es real, no se sostiene con los datos, con las cifras. Cuba comercia libremente con 192 países del mundo. Recibe inversiones de los mismos países, turistas de donde le da la gana. Cuba no está embarcada ni bloqueada. Es todo un planteamiento estratégico y político. Por lo tanto, negociar sobre algo que en principio no existe, creo que tiene poco sentido. Gracias siempre por la compañía. Les espero en otra emisión de Con Cuba, siempre con la información que cada cubano merece conocer para que juntos en el mundo entero, donde exista un cubano y un defensor de los derechos y las libertades esenciales de los seres humanos, pues sepan cuál es la realidad que está enfrentando el pueblo cubano para cambiarla y hacerlo muy pronto.